Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Tiempo de Ípica será Un bingo galope eterno prendido en nuestra memoria El turco perdura por siempre si es parte de nuestra historia Es cálculo de borinche o en la plaza donde están Burreros que siempre tienen las fijas que no caerán Es corazón agitado al abrirse las catedras Palpitaciones a mil corriendo puertas afuera Es perder por la cabeza el calzado en el final Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna sé que nunca morirán Es esperanza por siempre El turco siempre vivirá El turco siempre vivirá Es el que ha ganado siete La única que perdió fue alguna vez con Sharper Viene a toparlo el brasileño Capitán En un mano a mano histórico 550 metros de vértigo Acá en esta arena magnífica que tiene El Jockey Club de Gualeguay Lo complementan otros muy lindos clásicos Y bueno, con Tiempo de Ípica Como no podía ser de otra manera Vamos a estar para hacer toda la cobertura Junto a los amigos que hemos hecho por aquí en la Argentina Y en este caso especial el agradecimiento para José Berón de Urditurf Que sin duda nos va a dar una mano muy pero muy grande Porque nosotros vamos a tener que estar en este fin de semana A dos lugares repartidos entre lo que es La República Oriental de Uruguay Y la fiesta de la Patria Gaucha Allá por Tacuarembó Y el Jockey Club de Gualeguay Y esta reunión histórica verdaderamente Ruido a reunión grande Acá hay máquinas cortando pasto en toda la vuelta Tractores con rotativas en toda la vuelta Gente que va, gente que viene Caballos radicados desde otros lados Que están instalados aquí Realmente espectacular lo que se nos viene por delante Tiempo de Ípica En un programa especialísimo Aquí lo estamos iniciando En una esplendorosa mañana de sol por Gualeguay Todo tiene su tiempo, señores De todo tiempo Tiempo de Ípica Les mostramos las instalaciones Cosquetas instalaciones que tiene El Jockey Club de Gualeguay Tribunas como se acostumbra aquí en la Argentina Con visera Aquí tenemos otras tribunas más El local de remates Todo un lindo predio Y acá tenemos la preciosa cancha Con una muy linda arena Jockey Club de Gualeguay Aquí estamos Ahí estamos grabando algunos trabajos En la mañana de ensayos Pues aquí puestos los dos ya plaves Muy linda cancha verdaderamente Un piso espectacular De arena natural Con una cancha interna para vareo Realmente muy pero muy lindo El entorno De este hipódromo Lo que siempre destacamos La Ípica El entorno familiar Todos pendientes Del entrenamiento Del caballo de carrera Ahí seguimos viendo algunos trabajos Muchos caballos moviéndose Rumbo a la reunión Una recta de 700 metros A jugar por los carteles Ahí tienen la recta de Gualeguay Y como les decíamos El público de corta edad Tempranito por la mañana Mirando y disfrutando En este entorno Espectacular que tiene Un hipódromo Seguimos nuestra recorrida Precioso lugar Sombreado Viejas instalaciones Sin dudas Clásicas instalaciones Aquí las estamos recorriendo Junto a ustedes Todo un precioso entorno Como tiene Este hipódromo de Gualeguay Aquí entramos a Redonda de Triunfadores El amigo que hace El mantenimiento Del parque Aprontándose Para lo que va a ser La gran reunión Del próximo domingo Aquí está pleno Todo pronto para la foto Precioso entorno Ahí vamos Precioso entorno Bueno de la República Oriental de Uruguay Andamos visitando Gualeguay Bueno los felicitamos Porque que lindo Hipódromo tienen Si aparentemente Dicen que es uno De los mejores Del Entre Ríos Yo conozco Este solo no Pero me baso En este Pero la gente Que va afuera Comenta lo mismo Y los que vienen De afuera También se admiran Por como está cuidado Y todo el trayecto De la pista Y acá haciendo El mantenimiento Rumbo a lo que va a ser El domingo Ajá Si si Vamos a tratar De dejarlo Lo mejor posible Creo que A la vista está Que por lo menos Embellece un poco Para lo que es Aparte Que lo que vale Es lo de la cancha Pero esto también Tiene Tal cual Tiene su Su granita de arena Digamos Bien impecable Bueno muchas gracias Y lo mejor para el domingo Bueno bueno Gracias Seguimos mostrándole Las instalaciones Ahí obviamente Van los jueces de raya Y el hornerito Que hizo Su casa Estratégicamente ahí El disco La tumba De los cracks Como decía Algún amigo Seguimos recorriendo Y mostrando Las instalaciones Dos juegos de gateras Espectacular Dos cuerpos De gateras Espectaculares Con las gateras De otra perspectiva Un cuerpo de 6 Y un cuerpo De 10 gateras 16 caballos Entonces Pueden ponerse En competencia Aquí en Gulewai Vemos Un muy lindo Cuerpo de gatera El tractor Que está al servicio Y el amigo Que está Ultimando detalles Porque el domingo No se puede fallar Estaban preparando Todo ya Casi tenemos Todo listo Ruido a reunión Grande Sí, ruido Bastante La expectativa Es grandir Así que Vamos a buscarla Los felicito Muy lindo Hipódromo Gracias Ahí tenemos La gente de Gulewai Aprontando todo Rumbo al domingo Miren lo que es Este entorno Precioso entorno Verdaderamente Sombreado Caballos que van Caballos que vienen Hipódromo de Gulewai Precioso lugar Verdaderamente Encantado Estamos con este Hipódromo Allá por Gulewai Chú En aquella gran reunión Donde le tocó Ganarle la revancha Sharper Y hoy otra vez Estamos acá con usted Luego de En la perspectiva De una muy linda carrera Como la que va a ser Este próximo domingo Acá en Gulewai Primero que nada Muchas gracias Por la nota De nada El agradecido soy yo Y si venimos una vez más A probar suerte acá A ver como nos tratan Y eso Una carrera Que es dura Porque Damos ventaja O sea Damos la cortada Pero bueno Caballo nuestro no tiene carrera Y Los patrones quieren correr Así que Esperemos que Que sea una carrera linda Para los dos Tu lo dijiste muy gráficamente ¿No? Se ha quedado sin carrera Bichadero Porque prácticamente No hay quien le corra Al argentino Hubo que firmar Con esta cláusula De esta carrera ¿No? Si en realidad si Caballo No tiene carrera Y bueno Nosotros queremos correr también Y Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y No tiene carrera Así que bueno Se decidió Correr esta carrera Con los patrones Y bueno Ahora ya vamos a correr Vamos a ver que pase el domingo Nosotros decíamos Había en nuestra página Hace un rato Que había llegado Había desembarcado ayer Con toda su historia Cuesta ¿No? Ocho corridas Siete ganadas Un caballo que tiene una fama Bien ganada En todo el país Yo creo que sí Que él lo ha demostrado O sea Cada vez que corren Ocho carreras Ganó siete Creo que ya No tiene que demostrar más O sea Más allá que Para poder correr Tiene que dar siempre Tiene que dar siempre ventaja Así que Creo que queda Poco por decirle ya Un caballo que se ha hecho Conocido Y bueno Esperemos que salga Todo bien el domingo Tal cual Nosotros te decíamos Acá en todo el país Pero también allá en Uruguay Nosotros tenemos un montón De conocidos de Uruguay Que vienen específicamente A Gualeguay Este próximo domingo A ver la carrera De bichadero O sea Que ha trascendido Fronteras Tu pupilo Y yo creo que sí Se hizo un caballo Conocido Por los carreras Que ha ganado Y Y Por Por las ventajas Que da también El caballo siempre Se hizo Un caballo taquillero O sea Y Y bueno O sea Creo que Uruguay también Tiene Tiene seguidor El caballo Se ha hecho un caballo taquillero Y corredor Siempre brinda Un buen espectáculo El caballo Cada vez que sale a correr Así que Esperamos que el domingo Haga lo mismo Que brinda un Buen espectáculo Para la gente Que concurre a verla La carrera Impecable Impecable Como te decíamos La otra vez en Gualeguaychú Sos poseedor De De continuar un legado El legado de Don Salinas Que nos dejó hace poco Pero que sin duda Marcó un rumbo En tu vida Y en la de tu hermano Si Ni hablar Ni hablar Nosotros tenemos El legado de mi viejo Que Para nosotros Como siempre digo Yo He sido un orgullo Que ha sido mi padre Y seguí la trayectoria de él O sea Con buenos caballos Y bueno Como todos saben Las carreras se ganan Y se pierden Pero Seguí la trayectoria De mi viejo Y los pasos que vive él O sea Espero que siga yendo Parecido O bien Como lo está yendo Se gana y se pierde en esto Pero Lo importante Es dar continuidad En todo esto Así es Pero bueno Hay que ver Hay que ver Que pasa el domingo Ahora Tal cual Y te voy a hablar Un poquitito Del pasado Te tocó ganar El año pasado Muy probablemente La carrera más comentada Del año Cucaracha americano Una carrera que dio Para hablar muchísimo En todas partes Sí La verdad que hemos tenido La gran suerte De correr esa carrera Y haberla ganado Viste Viste como son las carreras Fue una carrera muy Muy comentada Viste O sea El caballo nuestro Creo que hizo las cosas bien Y ganó O sea Una carrera O sea Más allá de haber ganado La carrera Le ganó a americano Que era el caballo del momento Y el caballo del pueblo Viste Como todos le dicen Y tuvimos la gran suerte De correrla Y ganarla Viste Las carreras Como siempre digo Son todas carreaduras Hasta que no pasen el disco No sabes si vas a ganar O vas a ganar Pero Participando a ese nivel Ya es bueno El logro que uno ha hecho Viste Así que Esperemos que Como siempre digo Siempre luchando Día a día en esto Como siempre Un placer hablar contigo Y bueno La mejor de la suerte Para este domingo Te vamos a estar Acompañando por acá Bueno El agradecido soy yo Y bueno Que salgan las cosas bien Y invita al público Que sea presente El domingo acá en Gualeguay Que vengan a ver La carrera esta Que va a ser una carrera linda Un lindo espectáculo Por lo menos Más allá del resultado Viste Uno viene para ganar Pero Creo que el otro caballo También viene a ganar Así que Esperemos que salga todavía Que sea una carrera linda Y que brinden un buen espectáculo A los caballos Impegable Muchas gracias Aquí estamos con Bichadero Aquí está el crack Primerísimo plano De tiempo de hípica El que todos quieren ver Acá lo tienen Acá está el gran villadero Posando para nuestra cámara Ahora vamos a hacer la recorrida Con toda la gente Bueno Me imagino que Con mucha expectativa Rumba al domingo Sí 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 Mucha expectativa ¿Cómo está el caballo? Bien Bien Yo no soy altruenia Ni nada Pero lo veo bien al caballo Impegable Sí Pero lo conoces Sí Lo conozco La primera vez que lo vengo a correr Y lo conozco En persona Dacuado Sí Sí Así que ¿Perspectivas entonces? ¿Conoces al rival? No No lo conozco Lo vi así nomás Pero no lo conozco La mejor de la suerte Es para el domingo Gracias Seguimos la recorrida Y bueno Ya estamos con Con los amigos aquí Cómodamente instalados Por Gualeguay Me imagino que Con toda esta previa Que también es lindo vivirla Seguro Seguro Disfrutando acá Al momento Con los muchachos Amigos de ellos Compañeros Acompañándolo Nada más Esa es la esencia del turf Exactamente Disfrutando de todo esto Es impecable Muchas gracias Gracias a usted Seguimos instalados Acá en la reunión Con los amigos Bueno Estas mañanas Que se disfrutan plenamente Sí señor Sí Buen día Acá estamos Con los amigos Salinas Tranquilos Esperando el momento Nomás Que se da Es impecable Disfrutando plenamente Sí Exactamente La mejor de las suertes Gracias Y acá seguimos con el amigo Que recién nos acondicionaba A Villadero Bueno Me imagino que una expectativa Enorme En estos días previos Así es Venimos a acompañar a los chicos A Daniel Que es el entrenador Villadero Junto con Luis Así que Vemos tranquilos A disfrutar del fin de semana Y de correr El fenómeno este ¿Qué te pareció El hipódromo De Gualeguay Lindo Lindo Sí No lo conocía Muy lindo Está bueno La mejor de las suertes Para el domingo Gracias Tiempo de Ípica Será Carnesería La lucha De Hugo Rodríguez Galarza Casi Sánchez Para un populoso barrio Una gran carnicería Los mejores Y más tiernos cortes Y los reconocidos chorizos De primera Comunes O con morrón Y queso Teléfono 23968 La lucha Tradición de calidad En carnes ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? Ojo Ojo Somos tu elección Por eso sí sabemos Que es mejor Para estar a tono Como nuevo Para vos Peluquería Inter Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano en Cana Bello Atrae por su precio Y conquista Por su calidad Los esperamos De lunes a sábados Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos Y nos vemos Todos A la vida Juan Arrieta Negocios rurales Compra de ganado Alquiler y venta de campos Y todo tipo De negocio agropecuario Con su reconocida Con su reconocida Asesoría Garantía de buena inversión Oficina Central Colón Apacitos De Florencio Sánchez Consultas al teléfono 4532 1327 Celular Celular 099 530 307 Mail Llena de simpatía Y rapidez Siempre hay filas De espera Por la calidad De sus productos Pero nunca hay demoras Por la calidad De la atención Envíos a domicilio Por el teléfono 4532 2973 La excelencia en pastas Sánchez Esquina Oribe Taller Espinosa Metalúrgica Chapa y pintura En general Trabajamos Con las compañías De seguros Y empresas públicas Engalarza Entre Sánchez Y Rodó Claudio Espinosa Tejera Y su gente Los espera Con su sello De calidad Una verdadera caricia De placer Para su vehículo Panadería Facturería Asturiana Especialidad En facturas Galleta cuadrada Y pan casero Torta de fiambre Pascualina Sándwich Pebetes Servicio de lunch Y fiestas Oribe 652 Teléfono 24808 Salas velatorias Los Ceibos 18 de julio Esquina Paisandú Servicio de cremaciones Y su hermoso Y paisajístico Cementerio Parque En ruta nacional Número 2 Salas velatorias Los Ceibos El mejor servicio En los peores momentos Taller Montero Mecánica Automotriz Rodó Entre Oribe Y Varela Servicio oficial Peugeot Citroën Honda Y Mitsubishi Línea directa Con todos los repuestos Originales Taller acreditado Portoseguros La más completa Atención Con todos los adelantos Al servicio de su vehículo Que la tecnología De estos tiempos Exige Venta de cubiertas Y baterías Disponemos también De un moderno Taller de chapa Y pintura En 21 de septiembre 293 A pasitos De Plaza Rivera Taller Montero Mecánica Automotriz Capacitación constante Al servicio De su vehículo Acerradero Nelmar Boulevard Vieri Benavides A pasitos Del hipódromo Acerrado De maderas Nacionales Tablas Para encofrado Construcción De palets Compra De montes De álamo Eucalipto Maderas Nacionales Para carpintería Toda la atención De Wilder Pereira Para una histórica Empresa Mercedaria Acerradero Nelmar A pasitos Del hipódromo Un buen jinete Encuentra en el timbó Todo en talabartería Aperos Cabezadas Jergas Frenos Sombreros Boinas Botas de cueros Y bombachas Pampero El timbó limitada Un servicio Diferente Productos Veterinarios Antibióticos Y antiinflamatorios Raciones Y sales Para su equino Abierto Desde las seis y media De la mañana Servicio de entrega Fuera de hora El timbó Soluciones a medida Para el campo Y la ciudad Tiempo de hípica Será Bueno Después de las notas Que hacíamos En el estudio De los hermanos Salinas Seguimos la recorrida La zona de las bombas La zona de los baños Del hipódromo De Guay Y ahí están Los muchachos A pleno Bañando A los caballos Que recién Se estaban moviendo Y miren El muy lindo Tatersal Que tiene El hipódromo De Guay Ahí está El Tatersal Para los caballos En tránsito Realmente Precioso El entorno Seguimos la recorrida Caballos que van Caballos que vienen La patria del caballo Como siempre decimos Bien que lindo entorno Que tenemos En una mañana Espectacular Aquí En Gualeguay Hermosísimo entorno Ahí están los amigos Pronto para variar Toda la expectativa Todo el ruido De reunión grande Aquí en el hipódromo De Guay El otro amigo Que llega Con El potrillo Que estaba Recién duchándose Algunos que como ven Ahí Están comiendo Y la sangre pura Que tiene Un entorno Espectacular Muy natural Con mucho campo En la vuelta Para poder observar Cae livianamente El piloto Iba a variar Buen día Y acá está el amigo También al firme Bueno Ruido a ¿Cómo estás? Ramón González Ruido a reunión grande En Gualeguay Así es Mucha expectativa Mucha expectativa Creo que es un halago Para nosotros Esta reunión Porque No hemos tenido nunca En los años que estamos acá Una reunión como esta Que nos va a fortalecer a todos Y Será provecho para todos Porque El tour se hace entre todos Si no, no hay tour Está igual Está igual Los felicitamos Porque la verdad Que un hipódromo Hermoso tiene La verdad Que es de Entre Ríos Uno de los hipódromos Más lindos que tenemos Y está cerquita De Buenos Aires De todos lados Rosario Acá al lado Estamos todos a la vuelta Y Bueno Es linda cancha Hay muy buena gente Buenos cuidadores Buenos caballos Y Es un Una satisfacción Que vengan a visitarnos De todos lados Como han venido en este momento Impecable Desde la República Oriental De Uruguay Estamos nosotros Así que Si habrá generado expectativa Esta reunión aquí De Gualeguay La verdad que sí Ya les vuelvo a repetir Es un gusto para nosotros Que estén todos ustedes Y gente amiga Y del mismo gremio de ustedes Que vengan a visitarnos Pase muy buen día Lo mejor para ustedes El próximo fin de semana Bueno Buenas tardías en Gualeguay Muchas gracias Muchas gracias Ahí se va el amigo A duchar Realmente Como siempre decimos En el mundo del caballo Hablamos Un mismo idioma El idioma de la fraternidad Seguimos Mostrando Todo el entorno Especial Que tiene El hipódromo de Gualeguay Como vemos ahí La expectativa está generada Bueno Tiempo de Ípica Nos encontramos por acá Por Gualeguay Con una querida amiga Gracias por recibirnos En este hipódromo Tan lindo que tenemos Bienvenido Bienvenido ¿Cómo está? Espero que tenga buena estadía Y acá estamos Con una expectativa De un gran clásico La verdad Una muy linda carrera Y bueno Vamos a esperar el domingo A ver Que pasa No conocíamos el hipódromo Pero realmente Una pista preciosa Y un entorno precioso Si La verdad Que tenemos Un hipódromo Bastante lindo Y bueno Espero que la gente Venga a disfrutar De nuestro hipódromo Hay ruido A reunión grande Por lo que vemos acá en la vuelta ¿No? Si, si Así es Son la verdad Unos clásicos Bastante Lindo Y bueno Vamos a ver que pasa Con que expectativa Vendrá la gente Sin duda Que todos hablan De Villadero y Capitán Pero hay varios clásicos más Que también van a llamar la atención ¿No? Cada cual tendrá su fan ¿No? Como nosotros Que somos fan De nuestro querido Sharper Tal cual Por los tiempos De los tiempos De nuestra memoria Sí Así será Lo mejor para ti Dalila Y bueno Nos vamos a ver El próximo domingo Gracias igualmente Oscar Espero que tenga Buen estadía acá En Gualeguay Y luego de hablar Con nuestra amiga Dalila González Querida amiga Que Sharper Nos reunió Alguna vez En esa comunidad Tan especial Que generó Al Ray Al Ray de Reyes El fantástico Sharper Ahí vemos El entorno Realmente bien especial Camiones externos Que están pronto Gualeguay Se apronta con todo Rumbo a lo que va a ser Una reunión Histórica Seguimos mostrando Otra parte Del hipódromo Preciosos lugares Como vemos aquí En las cámaras De tiempo de Ipiga Ahí tienen Otra parte Del hipódromo Otro cuerpo de studs Como todo hipódromo De ciudad Repartido Entre lo que es La zona interna Y la zona externa Allá afuera En las casas También hay studs Por ahí vamos a ir Porque ahí afuera Precisamente está Radicado el brasileño Capitán El desafiante El que viene a topar A Villadero En torno Los barrios Circundantes Al hipódromo Todos con Studs A su costado Las mismas casas Ahí están los studs Precioso entorno Verdaderamente Aquí en Gualeguay Y esos símbolos Que son universales Verdaderamente Y que tanto nos gustan Enmarcaderos Otra zona con mucho verde Precioso entorno Y viejos studs Aquí localizados Un entorno realmente Muy pero muy lindo Este que tenemos Aquí en Gualeguay Vamos a hablar con Con los amigos Instaladísima la gente Con el clásico mate Después del barrio Bueno Los buenos días Desde La República Oriental De Uruguay Andamos Por estos pagos Un gusto Y bueno Gracias por Por recibirnos Por acá Bueno Ya tomamos Muchas gracias Por visitarlos Y acá estamos A la expectativa De esta reunión Que se va a hacer Que va a ser muy linda Para la gente De todo Y bueno Que gane el mejor Es el deseo De nosotros Un ruido A reunión grande Exacto Y el amigo acá Bueno A pleno también Si acá estamos mateando Después del barrio Después de trabajar Tranquilo Manso Miren el entorno Que tiene el amigo Las cabecitas De los caballos Que asoman Y ahí está Muy sentado Precioso hipódromo Lo felicitamos Porque realmente Un lindo hipódromo Sí, está lindo Se está poniendo lindo El hipódromo Y con respecto Al domingo Hay mucha expectativa Sí Aparentemente Va a venir mucha gente Por la carrera Esta que se hace Impecado Bueno Gracias por recibirnos Y lo mejor Para el domingo Gracias a usted Ahí vemos También hay Un cuerpo de mangas Por acá Precioso lugar Precioso Y acá está La gente Que nos está Recibiendo Bueno Los buenos días Y me imagino Mucha expectativa Sí La verdad Que sí Nunca he visto Esto acá Así que bueno Estamos en la expectativa También Todo Todo sorprendido Por el movimiento Que hay Impecable Sí La verdad Que hace Bueno Yo ando de los 44 Ando de los 12 Acá De los 10 Y nunca Yo no igual El movimiento Que hay Impresionante Así que bueno Espero que saca Todo bien Impecable Impecable Gracias por recibir Y que gana El mejor Y que gana el mejor Por supuesto Y gracias por recibir El amigo Mejor Acá tenemos La gente De Capitán Y miren Lo que está Preparando el hombre Poniendo el fuego Tranquilamente Sin apuro Y bueno Los buenos días Primero que nada Buenos días ¿Cómo estás? Mucho gusto Varios días Ya instalados Por acá Con Capitán Me imagino Que mucha expectativa Sí Mucha expectativa Estamos con el caballo Apulno Tratando que llegue De la mejor manera Y que sea un lindo Espectáculo Para la gente Que venga a mirar Sabemos que el rival Es bravo Que es de fuste Pero el caballo De ustedes Corre mucho también Sí Saben muy bien Lo que es Bichadero Todas las cargas ganadas Que tuvo Pero Nuestro caballo Confiamos en él Y Vamos a ver Qué sucede ¿Qué te ha parecido El hipódromo? Muy buenas instalaciones Muy buena gente La gente Estuvo acá Que nos prestó Son Valos Nos atendieron De la mejor manera Así que Agradecido a ellos Impecado Bueno Lo mejor En lo que está por venir Mucha suerte amigo Muchas gracias Tiempo de épica Seguimos en la previa Aquí Y bueno Estamos con el Con el jockey Que va a correr A Capitán El próximo domingo Me imagino que Mucha expectativa Buenas tardes Sí La verdad que Mucha expectativa Estamos esperando Ya estamos cerca De la carrera Así que Esperándome más Estamos con el doctor Con el cuidador Y los chicos Que trabajan con el caballo ¿Cómo llega el caballo Rumbo al domingo? Está yendo bien Gracias a Dios La característica Son 550 metros Las características de él ¿Es bueno en la partida? ¿Es bueno en la gatera? ¿O se agiganta En los metros finales? ¿Cómo es la característica De correr de él? La verdad que yo No tuve la posibilidad De correrlo todavía No lo conozco muy bien Al caballo Aparte depende también Del desarrollo De la carrera Tal cual Hay una ventajita ahí Que Bichadero Da la cortada Pero me imagino Que a la hora De la alargada Eso a veces Ni cuenta La verdad que sí Una carrera muy dura Un caballo Que viene ganando toda Y bueno Vamos a ver Si tenemos la suerte De poder ganar ¿Cómo ha agarrado La cancha del caballo? ¿Qué te pareció La cancha de Gualeguay? Bien Agarró bien la cancha Hasta ahora Valdiendo bien el caballo Trabajando normal Impeccable La mejor de la suerte Para el domingo Muchas gracias Y déjenme agradecerle A los propietarios Que son de Brasil Al cuidador También Al veterinario A todo el equipo de ellos Que confiaron en mí Me dan la monta Para este domingo En ese clase Sin duda Que todo un privilegio ¿Verdad? Sos tocado con la mano De la fortuna Para esto Porque no cualquiera Se sube un caballo Como este ¿No? Si la verdad que si Más allá viniendo Desde Brasil Que te den la posibilidad A un chico de acá De Argentina La mejor de las suertes Gracias No, no confiante ¿Eh? Falas solo brasileño Falas solo brasileño Espera Te entiendo Te entiendo perfecto ¿Mucha expectativa? Si Muy expectativa ¿Conocés a Bichadero también? No 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 Pero tu caballo Si Sabemos que el caballo Corre bien Con certeza Así que ¿Qué te ha parecido Acá Gualeguay La ciudad La ciudad La mejor de las suertes Para el domingo Gracias Mucho obrigado Mucho obrigado Y acá tenemos A Capitán Aquí está Comiendo tranquilamente Con el ventilador Funcionando a pleno Como vemos ahí En las imágenes Y acá está El desafiante De Bichadero Hermoso caballo También Miren lo que son Los cuartos Precioso animal Una cama Miren lo que es la cama Realmente Te llama la atención Estamos hablando Capaz ustedes No lo logran ver ahí Pero Miren donde llega la cama Casi casi que Al nivel Del comedero O sea que estamos hablando De una cama De un metro y pico De viruta Realmente Te llama la atención Aquí está Capitán Aquí está El desafiante De Bichadero En el gran clásico Que se corre En Gualeguay El próximo domingo Realmente Espectacular estado Tiempo de hípica Será Carnicería La Invernada El emblemático Sello de Daniel Coquito Rodríguez Ahora en el súper moderno Y funcional local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo de Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas facturas De La Invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez Y eficiencia Los espera Brillantina Sinónimo de calidad En ropa de bebés Niños y adolescentes En Colón A pasitos de Sánchez Hay un sello brillante Para sus chicos Y para sus regalos Con la fina atención De siempre Los espera Brillantina Brillantina Bar Chiquín La leyenda De los bares mercedarios Abierto todo el día Casín Pool Cartas Y el copetín Bien servido Sarandí y Fregeiro Teléfono 30 969 Oscar y Fischer Los esperan En el legendario Bar Chiquín Has venido hasta mí Saúl Isabelino Y Turriaga Y su Estud Atenas de Soriano Eterno homenaje A un club Que es historia Del deporte sorianense Uniendo el turf El ciclismo Y la gastronomía Con su Tractoría El Quijote En la ciudad de Tacuarembó Tractoría El Quijote Y Estud Atenas de Soriano Con el eterno Vasco Echevarne En el corazón El mayor deportista De la historia Del pago Donde nació la patria Estación ANCAP Los espera En sus dos locales ANCAP Centro En plena semi-peatonal Colón Esquina Rodó Y ANCAP Radial En el ingreso A la ciudad De Mercedes Con todas las comodidades Estacionamiento Para camiones Y ómnibus Mini Mercado Cajero Vanred Multiplicidad De surtidores Para su comodidad Transporte De combustible A chacras Y el servicio De Supergas Al teléfono 45320314 Estación ANCAP Centro Y Radial Ruta 2 Dos puntos Emblemáticos De la ciudad Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Tiene su origen Álvarez Seguros El técnico Agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano Y toda su gente Los espera En sus oficinas De la calle Colón Entre Casa Grande Y Don Bosco Frente a Plaza Artigas Y a Pasitos De la Terminal Mercedaria Un punto Estratégico De la ciudad Teléfono 4533 0613 Álvarez Seguros Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Todo Tiene Su origen Gomería Anabiliat Venta De cubiertas Y baterías Reparación De todo Tipo De neumáticos Servicios En campaña Gomería Anabiliat Sánchez Y Tomás Gómez Teléfono 220 38 Agro Veterinaria Guadalupe Ahora Tiene Su rinconcito Especial Para Eusequios También Especiales Finos Y Distinguidos Les sugerimos Para su próximo Compromiso Materas Yerberas Mates Termos Y bombillas Bolsos Y mochilas En cuero Inigualable Calidad Billeteras Para damas Y caballeros Cintos Posavasos Llaveros Esculturas En madera Y hasta hermosos Cuadros Con originales Motivos Bombachas Para caballeros Damas Y niños Gorras Boinas Y sombreros Agro Veterinaria Guadalupe Está en Frejero 891 A dos Cuadras De la Terminal Teléfono 298 54 Ah Recuerdo Abierto Sábado De tarde Frutería Y verdulería La cosecha Pablo Y Claudia Amplían Su rubro Comercial Farmacia En la Clásica Esquina Mercedaria De 18 De julio Y Manuel Ferrería Frutería Verdurería Y almacén La cosecha Pablo Y Claudia Y toda su enorme Simpatía En una Atención De primera Con productos De primera Farmacia Farmacia Bellini Amplio Stock De medicamentos Personal Idóneo Para su Asesoramiento Gran Variedad En Perfumería El regalo Que usted Necesita Para cada Ocasión Ahora Incorporamos Lanas Amplio Horario De Atención Para su Comodidad Abierto Sábados Y domingos De 8 A 22 Horas Farmacia Bellini Fregeiro 738 Teléfono 2 2442 Frente A la Termina La Intendencia De Soriano Trabaja Para todos Con una Gestión Eficiente Cumplimos Nuestro Compromiso Fomentamos El desarrollo Integral Y saludable De todos Los Sorianenses Por eso Promovemos Acciones Culturales Artísticas Deportivas Y Recreativas Realizamos 395 Cursos Por año Para más De 3200 Alumnos Mejoramos La gestión En bibliotecas Y museos Al tiempo Que resaltamos El potencial De nuestros Exponentes Culturales En deportes Impulsamos 335 Actividades Deportivas Y recreativas En todo El departamento Con 21.500 Usuarios Directos Para eso Mejoramos La infraestructura Deportiva Brindando Las herramientas Más adecuadas Para todas Las disciplinas Nuestra gestión Nuestro compromiso Intendencia De Soriano Soriano Departamento Fartil Carnicería Pichula Continuadores De un legado Vamos con el desarrollo De los grandes clásicos De Gualeguay De Gualeguay Las cámaras De Juan Zárate Y El video Que nos pasó Nuestro querido amigo De Urditurf José Verón Y acá vamos a ver Una de las fantásticas Rajadoras Con el triunfo De un conocido Nuestro Temblor Con la monta Con la monta Con la monta de Leo Burgos Acá va a ganar Brillantemente El caballo De Urtina Rhein Un carrerón Verdaderamente Temblor Se hizo fuerte En Gualeguay Y se quedó Fantásticamente Con este clásico Que aquí vemos La reiteración Como siempre Saliendo A matar O morir Temblor El de Urtina Rhein El de la ciudad De la fiesta Nacional Del caballo Pegadito A la baranda Interior Saca Ventajas Indescontables Y temblor Con un Leo Burgos Bien atento En sus cruces Se lleva notablemente Esta victoria Ahí está La foto Fantástica De Juan Sárate Y acá está Todo el festejo De la gente De Urtina Rhein Con el ingreso Triunfal De Temblor Brillante Ganador De este clásico En Gualeguay Festeja La gente De Urtina Rhein Vamos con otro De los grandes clásicos De Urtina Rhein En este caso Ricachón Único Y par de Jotas En la hermosísima Recta Que le mostrábamos De Gualeguay Van a disputar Esta fantástica carrera Vamos con el relato oficial Ahí veíamos La dramática Definición de esta competencia Con el triunfo De Ricachón En la recta De Gualeguay Carrerón Verdaderamente El sol Caía Sobre La espectacular pista Y el espectacular hipódromo Que tiene La ciudad De Gualeguay Y se llevaba adelante Este clásico Excepcional En el domingo En el domingo 8 de marzo En el domingo Del Día Internacional De la Mujer Con un gentío Presente En Gualeguay Así ganaba Ricachón Realmente Carrerón Tuvimos Ahí está El marcador oficial Ricachón Segundo Único Tercero Par de Jotas Todos posando Para la fotografía Vamos a mostrarle Lo que era La noche De Gualeguay Con los remates Del super clásico Entre Bichadero Y Capitán Así se remataba Como uno era brasileño Como el otro era argentino Se pautó rematarlo En dólares Acá tienen Algunos de esos remates Realmente espectacular 4.000 dólares El boleto De Bichadero 4.000 dólares El boleto De Capitán Vamos con la presentación De los dos grandes participantes Pasó Capitán Con Juan Gómez Y ahí viene El inmenso Bichadero Con Alexis Carabajal Iban rumbo Al palo De los 550 De la fantástica recta Del Jockey Club De Gualeguay Últimos rayos del sol Que hacían Perfecto juego Con las doradas arenas Del hipódromo De Gualeguay El starter Daba la orden De partida Y ahí salían Los dos fantásticos Ejemplares Pegadito a la baranda Exterior El brasileño Capitán Por el medio De la cancha Cazaquilla verde Bichadero Recordamos Que Bichadero Le daba La cortada Por lo tanto Tenía que ganar Por más de un cuerpo De ventaja Si no El victorioso Iba a ser capitán Y el fantástico Caballo De los hermanos Salinas Estira Un cuerpo y cuarto De ventaja En el disco Ahí lo vemos Para que festejen Todos sus seguidores El inmenso Bichadero Gana el clásico Que todos querían ver Vamos con el relato Y el inmenso Griterío del público Ahí tienen la foto De nuestro amigo Juan Zarate Que testimonia la victoria Y aquí el festejo De su gente El turf es pasión Que nos van a hablar De pasión Quieren la cámara De la largada Como fue la largada De esta fantástica penca Aquí está la largada Bichadero Por media cancha Largo Fihirme Adelante Y capitán Persiguiéndolo Tienen otra perspectiva De una cámara Desde los 300 Bueno Escuchen los comentarios Que son imperdibles Así llegaba a Gualeguay El gran Bichadero Acá llegó Bichadero Y nos vamos Y nos vamos Con esta imagen Los brazos abiertos En este lugar Tan pero tan lindo De Entre Ríos Ahí a nuestras espaldas Flamea precisamente La bandera Entre Ríos Flamea la bandera De la República Argentina Y como siempre decimos En el mundo de la hípica En el mundo del caballo Todos hablamos Un mismo idioma Un idioma Que trasciende Que trasciende las fronteras Que trasciende las fronteras Culturales Que trasciende Todo tipo de fronteras El caballo Une por encima de todo Y aquí una vez más Lo comprobamos Todo tiene su tiempo señores Esto es tiempo Tiempo de hípica Cerramos desde Gualeguay Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados A López de leyenda Escucharás Destinos por sueños Encantados Tiempo de hípica Será Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados Galópez de leyenda Escucharás Destinos por sueños Encantados Tiempo de hípica Será Tiempo de hípica Será Gracias por ver el video